¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Mal de esta, eso es que el creme es Pa Paquito, ¡vamos! Paquito 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 La reunión la tienes a la izquierda Paco No, esta la de ahí Ah, esta la quería yo, ¿no? Esta la de ahí Paquito 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 ¿Vale? ¿El que? ¿El que? ¿El que? Sí, yo no lo tengo que montar Sí ¿Se siente? ¿El lleve? Sí, sí Pero me lo he dejado de ahí, sí Sí, ahora sí Y A